Ok, estamos de regreso con más de su matinal a media mañana, el matinal de los arequeños. Vamos a continuar con el espacio de conversación. Vamos a saludar a Tatiana Temerlín. ¿Cómo estás Tatiana? ¿Cómo te digo? Tatiana, muy bien. Gracias. Oye, bueno, queremos aprovechar de darte la gracia por estar con nosotros acá en el canal y vamos a conversar, vamos a hablar sobre ti, vamos a conversar con respecto a tu experiencia. Experiencia, estoy revisando aquí algunos datos con respecto a la experiencia laboral y hay mucho que conversar. Actriz, temas de documentales, cines, páginas web. Bueno, ¿cómo te ha ido? Queremos aprovechar de conocerte y saludar a todos los arequeños que están con nosotros. Bueno, los saludo, muchas gracias por invitarme y bueno, por suerte tengo esta posibilidad de conocerlos un poco también porque el programa Lugares Mágicos está en Arica TV hace ya un tiempo. Pero bueno, no tuvimos la posibilidad de conocernos personalmente todavía, así que contenta por eso. ¿Cómo ha ido con Lugares Mágicos? Bien. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bien, la verdad es que muy bien, muy bien. Es un programa que ya está dando vueltas por Latinoamérica hace cinco años y bueno, hace ocho meses están viéndolo por la pantalla de Arica TV, así que es un placer. Es muy lindo el contacto con la gente acá que conoce el programa y que me pregunta y que se acerca. Tal vez se escuchan un poco el tono raro y dicen, ¿qué es lo que hay acá? Bueno, hablemos con respecto a tu trayectoria porque sabemos que es inmensa, tremenda tu trayectoria. Hablamos del baile, hablamos de canto. ¿Cómo nace la idea de... acá estamos cambiando roles, cuando estabas hablando tú me decías acá de ser el rostro del programa, ahora estamos como entrevistadas. Es raro estar en esta silla. Pero queremos aprovecharte de conversar y de conocerte, queremos saber acerca de tu vida. ¿Cómo nace la pasión por esta incursión televisiva? A ver, en realidad mi idea no era trabajar en televisión, no era algo que me atrayera mucho en su momento. Trabajé en teatro mucho, trabajé como bailarina también, como cantante en Buenos Aires, en musicales. Y bueno, y en cine también hice doblaje de voces para películas. Así que hay una película que está dando vueltas, ojalá que llegue a Chile pronto, que se llama Anida y el circo flotante, que estuvo en festivales y demás. Así que es una experiencia buenísima. Y con el tema de la tele en realidad surgió medio por azar. Conocí a una persona que trabajaba en realización y bueno, me propuso hacer algo. Tenía ganas de grabar. Yo venía de vivir afuera de Buenos Aires, en San Luis, en una provincia muy chica. Y extrañaba mucho Buenos Aires. Y entonces dije, bueno, a ver, hagamos un programa en donde podamos mostrarle a la gente las cosas lindas de Buenos Aires, los lugares mágicos de Buenos Aires. Y bueno, y ahí surgió y empezamos a salir a grabar primero para la web. Y después un canal de televisión, Sun Channel Venezolano de toda Latinoamérica, lo vio y les gustó. Y bueno, se empezó a expandir y empezamos a viajar y acá estamos. Y estamos, por supuesto, recorriendo diferentes ciudades con la promoción del programa. Ahora, no solamente en rostro de televisión, sino que también guionista, productora, conductora de diferentes programas, curiosidades, Sun Channel. Ayer, si no me equivoco, estaba viendo a Sun Channel, un canal de música también. Bueno, ¿qué viene con respecto? Bueno, ya estamos actualmente trabajando en el programa, pero ¿qué viene? ¿Cuáles son tus proyectos? Ahora que tienes toda esta experiencia, la cual nos has comentado. Y la idea es seguir creciendo. En realidad, como decías un poco, soy una persona muy inquieta. Me gusta, estudié muchas cosas, me gusta trabajar en muchas cosas a la vez. Soy parvularia también, es algo que no dejo nunca tampoco. Así que bueno, trato como de interactuar entre todas las cosas que me gustan. Soy como inquieta y no me gusta dejar ninguna de lado. Así que el tema de, bueno, de conducir, seguir buscando posibilidades de conducir otros programas, de incursionar, seguir escribiendo. Hice dos documentales que fueron maravillosos con niños en Buenos Aires. Eso aprovecha de contarnos, cuéntanos, Tatiana, con respecto a los documentales. ¿Cómo nace también esta iniciativa de poder hacer documentales? Sí, en Buenos Aires existe un premio que se llama Mecenazgo, que en realidad lo que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es premiar proyectos culturales. Entonces, bueno, me enteré de eso y dije, bueno, voy a sumar estas dos pasiones que tengo, que son los niños y la cuestión audiovisual. Y bueno, en el momento me surgió la idea de, bueno, empezar a investigar un poco sobre la diversidad cultural de la Ciudad de Buenos Aires, que es muchísima. Como acá, como estuve viendo acá, que hay como mucha mezcla cultural. Sí, pura esfera, fantástica. Y lo que es interesante de Arica es que es otra mezcla cultural que la que hay en Buenos Aires. Y bueno, en Buenos Aires hay mucha gente de Armenia, de Japón, de China, de Italia, España. Y entonces, bueno, escribí un proyecto para empezar a investigar sobre de qué se trataban esas culturas dentro de lo que era la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, fueron dos documentales con niños armenios y otro con niños japoneses sobre un poco qué es lo que generaciones que nacieron ya en Buenos Aires, qué es lo que perdieron, qué es lo que transformaron y qué es lo que mantienen de sus culturas de origen. Bueno, dejamos los documentales y nos vamos al cine. ¿Qué tal el cine? Y el cine bien, también una experiencia buenísima. Estuve protagonizando una película del director alemán Matías Averle sobre una chica argentina que conoce a un chico alemán vía chat y le muestra su ciudad. Bueno, este director me contactó por Facebook, que fue muy raro, porque había visto alguno de los clips en YouTube. Y bueno, me hizo la propuesta. Yo en ese momento estaba grabando y le dije, bueno, vamos a tener que esperar. Yo no sabía mucho qué onda ese tipo de propuesta. Y resultó ser seria. Y bueno, se grabó en Buenos Aires, se grabó en Berlín y se estrenó y fue una experiencia súper linda. Hablemos de las diferencias que existen hoy en día. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los youtubers? Que ahora están muy de moda los youtubers, los canales en todas partes y en todos los países. Ahora los youtubers suben su material, están... Bueno, también, ¿por qué te pregunto? Porque también tenés el video web, que también es bastante interesante. Esta plataforma, ¿cuál es la diferencia entre la televisión y las plataformas web, como el caso de YouTube? ¿Qué sé yo? Yo creo que es súper interesante la pregunta. Y justamente se dio que, bueno, como estuvieron viendo por Arica TV, el programa Lugares Mágicos son clips cortos de un ritmo muy acelerado, de mucha música, mucho movimiento, en realidad fue pensado para la web. Con la persona con la que yo empecé a trabajar, lo que quería era instalar una video web justamente en ese momento y empezamos a producir para internet. Esto fue en el 2009, 2009-2010, donde ni siquiera había streaming bueno, los videos se trababan, grabamos en HD y era como... El trabajo era mucho más complejo de lo que tenemos hoy en día en cuanto a la accesibilidad a la tecnología. Exacto. Y bueno, y paralelamente a que nosotros estábamos haciendo este contenido, que nos tardaba mucho en producir, en guionar, tardábamos como tres meses en producirlo, paralelamente había un videoblogger que se llama Eduardo Pérez, hombrelobo.com, que hacía programas de viajes, pero en realidad grababa con su celular. Entonces tuvimos contacto con él porque él vio nuestros programas y me llamó un día por teléfono a mi casa y me pidió que sea su corresponsal, cosa que fue rarísima. Y bueno, hice una corresponsalía para él en Buenos Aires, pero teníamos estos diálogos, ¿no? De cómo hacer, que es un poco la pregunta de cómo hacer para mantener un canal de YouTube que tiene esa frescura y esa versatilidad, digamos, y un programa de televisión tal vez es más producido, editado y demás. Entonces, bueno, estábamos como en la línea, ¿no? De a ver, y surgió este canal de televisión que justamente estaba con la idea de hacer un cross a un contenido un poco más internético, si quiere un formato más fácil, más corto. Y bueno, seguimos produciendo así y la idea fue, bueno, seguir produciendo el programa en ese formato que pueda ser visto por internet y por televisión. Por televisión tal vez. Sí. Yo creo que los YouTubers, claro, son un fenómeno que emerge, digamos, esta cosa de querer ser famoso, de querer ser reconocido y a un precio muy bajo. Tener un canal de YouTube, de tener algunas ideas creativas, tener algún conocimiento de edición y ahí están los YouTubers. Sí. Acá tenemos en Chile, creo que, bueno, si no me equivoco, el más conocido es Soy Germán. Sí. Un YouTuber conocido en todos lados. Sí, por todos lados. Le fue muy bien y creo que ahora está viendo en Estados Unidos, así que una buena instancia también para los YouTubers. Para todas las personas que están viendo el matinal a esta hora, ¿dónde pueden encontrar más material? Lo que estamos conversando ahora. ¿Alguna página de internet? ¿Algún Facebook? ¿A través de YouTube? Bueno, en realidad está. Ah, a ver, está mi Facebook personal, Tatiana Temerlin, el Facebook del programa, que se llama Paseos Mágicos, que es en realidad el formato, donde se está dando en Arica TV, el formato de los clips, es Lugares Mágicos, y el formato de media hora que se da en otros canales, que son tres clips juntos, es un formato Lego, como me gusta llamar. Se llama Paseos Mágicos, así que Paseos Mágicos en Facebook. Y bueno, está mi Twitter, mi Instagram, Tatiana Temerlin. Y también, aparte, hablando del tema de video web, tengo un canal de YouTube que se llama Libera las Medias, como suena, Libera las Medias. Y bueno, y ahí posteo algunos de los videos de backstage o cosas que me gustan a mí, personalmente, con mi celular, sin editar, sin nada. Y bueno, y que comparto con los seguidores. Y la verdad es que está bueno porque está habiendo una interacción muy buena con, desde que posteo videos de Arica, está habiendo como una interacción interesante con los ariqueños. Sí, bueno. Ahora, ¿cuáles son los proyectos a corto plazo con respecto a los programas? El programa que estás realizando. Y estamos viendo ahora, estamos viendo si se puede producir, estamos buscando sponsors y demás, como para poder producir el programa acá. La verdad es que estuve dando vueltas, estuve recorriendo Arica, me parece, pero mágico por donde se lo vea. Hay mucho de qué hablar de Arica. Sí, estuvimos en Timar, puede ser, me confundo a veces los nombres, estuvimos también en la playa, en las cuevas Corazón. Sí, en las Corazón, que me parecieron increíbles. La verdad es que son de esas cosas que uno puede recorrer, no sé, Singapur, Atenas, pero ver esta cuestión natural es como... Y hay mucho por recorrer todavía, así que, bueno, esperamos que... El desierto, como están acostumbrados a vivir en el desierto. Y después les vamos a comentar con respecto a algunos otros lugares que también son fantásticos de conocer. Así que bueno, Tatiana, queremos aprovechar de darte las gracias por estar con nosotros acá en El Matinal. Desearte todo el éxito del mundo y que, por supuesto, ya saben que el programa también se emite por las pantallas de Arica TV. Así que aprovecha de despedirte de todos quienes están viéndote acá en El Matinal de los Arikenes. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad es que los felicito por tener una ciudad tan hermosa. Pueden ver Lugares Mágicos en Arica TV. Tiene seis repeticiones diarias los siete días de la semana, así que me van a estar viendo muchísimo. Si es que ya no están viendo muchísimo el programa, pueden escribir a Paseos Mágicos en Facebook, hacerme comentarios también y seguir mis redes. Tatiana Temerlin en Instagram, Twitter y Facebook y libera las medidas en YouTube. Así que bueno, estaré escuchando sus comentarios también. Muchas gracias Tatiana, que estés muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a quedar luego de esta simpática entrevista. Nos vamos a quedar con una pausa comercial y vamos a regresar de inmediato con más de su matinal. A medida de mañana, volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!